Hacer cine en Colombia es muy difícil, por ello debemos apoyar el talento colombiano y más cuando es contenido de calidad nos hacen reír y la pasamos muy bueno viendo este tipo de producciones. Hoy me encuentro en la premiere de Un Parcero en Nueva York, vamos a tener la oportunidad de platicar con su elenco para conocer varias curiosidades detrás de esa producción, porque hay mucho por saber, esta película fue grabada el 70% allá en Estados Unidos así que acompáñenme, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Me voy para los New Yorkers. Si hay artistas que me encanta encontrarme es a Carlitos, no, no sé usted me llena de buena energía, Dios mío. Aquí vamos Maritza Arisa. ¿Qué vamos a hacer? Parcero, esto me llena de emoción, porque es que llegar a protagonizar la tercera película no ha sido fácil, son 35 años, guerreaditos, preparándote de vieja escuela, ahí guerreándola y eso es de orgullo y de admirar. Mire que por fin esta cucha sí sabe que yo he protagonizado tres películas, me hinchan las pelotas cuando me dicen y que siente protagonizar su primera película, yo vaya y lea mi currículo, no estúpido. Gracias, gracias Maritza, de verdad. Ay no, yo adoro su trabajo. Gracias, de verdad, el jefe, el cartel de la papa. Tienen que ver esto del parcero de Nueva York, porque es la historia de su primo, su tío, el familiar que se fue para Estados Unidos a romperla y que no le toca fácil y que sí, la mamá de Maritza, un plano para ella, nosotros aquí matándonos. Lo más bonito es que, si bien esta película es rodada en un 70% en Nueva York, es una de las películas más colombianas que yo he hecho, yo creo que esto es un canto a lo que es Colombia, vaya, véala, va a haber risas, va a haber llanto y lo más bonito, es una película para ver en familia, es una película que pueden ir a ver con la mamá, con la tía, con la abuelita, con el niño, es una película que los va a llenar muchísimo el corazón. ¿Ustedes vienen aquí de vacaciones o qué? a trabajar. Este personaje los va a hacer reír aquí en las salas de cine, cada vez que aparecías era una carcajada, hasta al finalizar, ¿no? En los créditos te aplaudieron. Qué horror, qué horror, porque además es la escena de poscréditos, es la escena, la de Thanos. Yo no soy santandereano ni mexicano, yo soy de Bogotá. ¡Arrolo, arrolo, arrolo! Ni siquiera tuviste que hacer audición, porque él ya te tenía ahí, ahí, de que tenías que hacer ese papel. Es totalmente cierto, a mí me llamó un día y me dijo, grabes esta escena solo por joder. Y yo la grabé, me la hice, que fue la escena en la que el gringo le vende los tiquetes, lo estafa por primera vez en Bogotá. Mandé la escena y esa escena no estaba escrita. Los calcóyores, o sea, tú guías, van a pasarte por la noche by track a Estados Unidos. Todo 100% legal. A su merce me le pasó, casi se nos va para el otro lado, ¿no? 13 grados bajo cero, nevadas, o sea, es que grabar esta película no fue cualquier cosa. Sí, pero es que el director que está aquí al lado gritando, el man decía, ¡corran, corran! Pues nada, me entró aire en los pulmones casi, sino que Diego me hizo reír, de verdad. Diego Camargo decía, ¡Cucho! ¡Cucho! ¡No vaya a la luz! ¡No vaya a la luz! En algún momento yo sentí que Carlitos estaba muriendo. ¡Cucha la luz! ¡Cucho! No siga la luz, pero pues era entre mamada de gallo y todo. Y además Carlitos y yo, claro, Harold trató de ponernos a vivir lo que había en los personajes. Entonces, Harold, por primera vez en mi vida, tuve que compartir habitación con alguien como en 20 años. Y nos puso a compartir habitación a Carlitos y terminamos haciéndonos muy amigos. Entonces fuimos como los cómplices. En los 15 días de rodaje que estuvimos en Nueva York, fuimos cómplices y nos hicimos muy amigos. Con ese porte de elegancia, eso, aquí hay 10 gringos así por un montón que lo harían. ¡Maricha! ¡Qué alegría verte acá! No, estuvimos en una cantera, ¿no? Ay, pero no les podemos contar más, pero estuvimos en una cantera echando pala y martillo, de todo. ¿Qué me les gustó, carachita? Pero es que usted sabe que yo estoy desesperada, yo me tengo que ir para allá. Todas sus ilusiones. El colombiano que se pone en su cabeza, quiero llegar hasta allá y lo logra porque lo hace con el corazón. Usted me va a cobrar por trabajar, ingeniero. O pago EPS, ARP, pensión, cesantía, o pago la piecita y como, o silbo o canto. Representamos a los amigos, a los del alma, a los del corazón. Emociones, sentimientos absolutamente divinas que no se pueden perder, no se pueden perder un parcero en Nueva York. Esta película es un llamado a revivir la asistencia al cine colombiano. Estamos en un momento crítico de la taquilla en el mundo, no solo en Colombia. Y una película colombiana pues tiene que abrirse campo entre esa gran competitividad que hay en la industria y lo importante es que a la película le vaya súper bien el primer fin de semana en cartelera porque de eso depende la corrida en las siguientes semanas. Pero si la película el primer fin de semana no tiene los resultados que se espera, la quita. Y sobre todo vea en cine colombiano en el cine, el cine está diseñado para ver en cine. Está diseñado para que te sientas al lado de alguien que no conoces y termines conectándote con la risa del cine, está diseñado para ver en cine. ¡Los amo! ¡Los amo! Dice que las funciones de Nueva York, que eran tres, están ya agotadas, estamos felices. Perú está agotada ya la primera semana. En España vamos a estar, en México, en Chile y en Argentina. Pues salimos en el Times Square ahí con toda, como donde salen los grandes de Hollywood. Además acá desde El Quiroga, ¿no? Del sur, donde dicen que los ñeros, que el sur, que eso no hay progreso. Los parceros de Quiroga, de Santa Lucía, del Tunal, de todo ese barrio, de Lolaya, del inglés. Yo vengo de ahí y ahí está la gente. Le estaba contando ahí un personaje que se llama Jairo, que fue el que me inspiró y pues con él fue el primero que dije, pues puede haber una película con esto. Bueno, pues la historia cogió muchísimo, vuelo, pero pues ahí está esta película. Van a ver que la actuación no es uno solo, son todos estos parceros que muchas gracias escucho. Me quedo sin palabras, más bien veanlo. Un parcero en Nueva York, 18 de agosto, solo en cine. ¿Qué tiene la vieja que no tenga yo? De pronto a las 13 es... No, casa, carro y ciudadanía, no sea mal pensada.